¿Cómo creer en ti, mujer? Si tú solo has jugado con mi corazón Vienes a darme una explicación Con tu engaño de toda la canción Piensas en volver ¿Y ya es tarde para qué? Si ya no puede amar a quien En tu corazón te Hay tres horas que golpea Tanto no en el corazón Y dale, dale Arriba, las palmitas Primero debajo tocando Para la gente de los portuarios Para lucheros Ya no te quiero, mujer Ya no te quiero Tú no cuidaste Ni siquiera valoraste La confianza que yo te di Me traicionaste, mujer Me traicionaste De esta otra parte De esta otra parte Hace calpante Tanto animas que no son por mí De esta otra parte Hace calpante Tanto animas que no son por mí Tanto animas que no son por mí Tanto animas que no son por mí De esta otra parte ¡Ah, cumbia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Goza la cumbia, momita! Y nuevamente ¡La fuerza musical! ¡Opa! ¡Saga! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Cumbia! ¡Cumbiana! Suena ese acordeón que se sienta por ahí ¡Vamos! Sabrín y petróleo El pasen ritmo en las llamuras Va mucho riso en las pesuras Son los rapidos que van sintiendo Lo que el corazón le va diciendo Pagas a pago entre la gente Es colombiano, es muy valiente Y si se moja muestra los dientes De la sabada, eres el mejor ¡Epa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! De corazón valiente Es el tíne que abraza todo Como tiene que tú te sientes Como tiene que tener sangre De corazón valiente Es el tíne que abraza todo Como tiene que tú te sientes Como tiene que tener sangre En tu corazón ¡Vaya, salud! ¡María y Ezequiel! ¡Eso! ¡Felicitaciones por las elecciones! ¡Gracias! ¡Gracias! No te pides el salvaje Mi amor, de mí para siempre, que sin ella Mi vida no tiene valor Para ti, niña, con tu sentimiento, hola Como los viejos tiempos, papá Mi amor Viendo, porque llegaste tú en el momento Que más le amabas a mujer Te la llevaste Justo cuando yo Era tan feliz Mi viento Yo no encuentro la razón y el botín Y vos por el cual te la llevaste Sin saber lo que yo tanto la adoraba Y por qué me la quitaste Si yo a su lado era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Mi viento Si para ella es imposible que regrese Entonces déjame a su lado Para que juntos sigamos nuestro romance Y después descansamos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amaron Dice Pero ya sabes que soy el dueño De sus calices y pensó Cuando ella baila Todo la mira Que bien que baila mi nenita Pero ya sabes que soy el dueño De sus calices y pensó Cuando ella baila Todo la mira Que bien que baila mi nenita ¡Gosa la cumbia mamita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Sabri! ¡Vamos! ¡Vaya bailador! ¡Uy, Romero! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Y esto es el tristir de la zona norte ¡Papá! ¡Venga! Que el monstruo se la ve Cuando baila sin parar Pero no toco en esta cumbia Para que se mueva más y más ¡Grita! Cuando escucha su canción Se la rompe el corazón Termina fin con los ojos Y me tira un beso de amor Un beso de amor Un beso de amor ¡Epa! Y el maestro de su majestad Vocecito Moreira ¡Epa! Pero ya sabes Yo soy el dueño De sus calices y pensó Cuando ella baila Todo la mira Tiene que bailar mi nenita Pero ya sabes Yo soy el dueño De sus calices y pensó Cuando ella baila Todo la mira Tiene que bailar mi nenita Así Baila ella Y cu 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 ¡Ese! ¡Rrrr! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Los aplausos! ¡Para otra sabanera Abriendo el programa En el día de hoy!